Vamos a repasar la grilla y vamos a ir viendo como nos piden los televidentes que quieren ver a todos los que hicieron grande al turismo de carretera. En primera fila alargan los dos candidatos al título, el vasco Jorge Ollanar y el pincho Oscar Castellano. La segunda fila para Emilio Satriano y Oscar Pupi Angeletti. Oscar Aventín y el pato Morresi en la tercera fila. Roberto Mouras y Eduardo Marcos. Calamante Dumic. Caparrós Nesprias. Brescia Paulucci. Urreta Vizcaya Antonio Aventín. Saiz y el Chueco Romero. Polinori y Luisito Hernández. Espinelo y Pancho Alcuaz. Atauri con el 23 y el local Pepino Malicia. Pernia Yustosi. Finocchio y Osvaldo Sassu. Pachalat Gardinali. Marinkovic, el ruso y Espinela. Mazacane, Lin. Carlos Lin y Duarte. Ramos y Carelli, de la Dulce. Martínez Buero y Ángel Beco. Vemos el Ford de Massey Ferguson. El Colorado Ocho Nero y Antonio Fernández. Carlos Garrido, Orlando Rodríguez. Muñiz Caparello. Jorge García y Jorge Raimonte con la Coupé Chevy 135. José Palazzo y Natalio Ziquia. José Balda, hijo y Eduardo Rodríguez con el Torino. Bautista y Guillermo Rodríguez con el 177. Mario Dinesio, el de San Cayetano. Y Carlos García con el 111. El Torino de Domingo Martínez. Y cierran esta primera etapa de Tandil de 1987. Daniel Sacani y Nicieza. Después de la chicana de la M. Y el primero lo ganamos todo el soporto. Entonces es pésima. Y ya está el trato de la última chicana. Jorge Durante, Bogotá. Que es para los que tenemos que ir a la Coupé. Domingo Martínez.